Estoy aquí para saludarlos y para invitarlos a hacer una nueva actividad con la que podremos reforzar motricidad fina y percepción visual. Para esto vamos a necesitar algunos materiales. Lo primero es un trozo de lana, no muy largo, una hoja o cartulina de color blanco y algunas imágenes que ustedes recibirán en una guía que les enviaremos a casa. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo jugar. Lo primero que debo hacer es colocar la hoja blanca o cartulina blanca sobre la mesa y escoger alguna de las imágenes que van a recibir. Yo escogí esta, el círculo. Con mi lana lo que debo hacer es copiar la misma figura que yo veo en mi plantilla. ¿Ven? Así. Hagamos otra. Tengo esta, que es un triángulo. Vamos a intentar hacer el mismo triángulo con la lana y mis manos. ¿Ven? Ahora tengo esta figura. Tiene forma de caracol. Entonces comienzo y trato de que la figura me quede lo más parecido al modelo. ¿Ven? Así ustedes lo van a hacer con las demás figuras que van a recibir en su guía de trabajo. Ahora que ya conocemos el juego, estamos listos para realizarlo en casa. Esperamos sus fotitos. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!